El piloto de Brickman, Tomás Breso, estuvo presente en la segunda fecha del playoff del TC Pista, que se corrió en San Nicolás, categoría telonera del turismo de carretera. Breso se ubicó con su chevrolet en el puesto 20 de la final. Pudo terminar la carrera y redondear el fin de semana. Seguramente ya pensando en lo que será la próxima, el 28 y 29 de octubre, en el Autódromo de la Ciudad Santa Fecina de Rafael. El ganador de la competencia fue el sanjuanino Tobías Martínez, que obtuvo su quinta victoria de la temporada. Lo escoltaron en el podio Agustín Martínez con Ford y Rodrigo Lugón. Se desarrolló una nueva competencia en la segunda del playoff de la Copa de Plata del TC Pista, que se corrió en el Autódromo de San Nicolás. Martínez volvió a reivindicar su gran momento desde lo conductivo en su chevrolet, que se ve potenciado por algunos inconvenientes que sufren sus rivales directos en la lucha por el campeonato. Martínez se quedó con la victoria. El piloto de Brickman, Tomás Breso, terminó en el puesto 20 de la carrera del fin de semana en el TC Pista. ¡Gracias!